Estamos en la zona sur de la ciudad de Paraná, Avenida Ejército. De alguna manera estamos haciendo una extensión de lo que es la ciudad de Paraná hacia el sur. Esta es una obra realmente estratégica que financia el gobierno nacional a través de Vialidad Nacional. ¿Por qué la estamos haciendo? Bueno, paulatinamente se va a empezar a entregar estas 500 viviendas que está desarrollando el gobierno provincial en la zona sur. Ya se han entregado una parte de las 426 viviendas del Procrear. Se está construyendo un nuevo edificio de la UADER, un nuevo jardín maternal al lado de la escuela Álvarez Condarco. El objetivo es en diciembre ya permitir que la gente pueda transitar. Eso va a implicar que la gente que vive en el sur de la ciudad de Paraná y llega al centro lo pueda hacer 10 o 15 minutos menos de tiempo. Y también va a propiciar de alguna manera que muchos más vecinos con todas las obras de infraestructura que está haciendo el gobierno municipal vengan a la zona sur a vivir. Nuestra visión es vincular la zona oeste de la ciudad de Paraná con la zona este a través del sur. Son varias arterias, por eso también se está ejecutando Avenida Sani, Crisólogo Larralde, Bueno Ahora Ejército, también Paracao y tenemos otros objetivos por delante. Con planificación y con una gran ayuda de nuestro gobierno provincial. Por eso también el agradecimiento al gobernador por priorizar estas obras. El gobierno nacional, Gustavo Arrieta, quien es el responsable de Vialidad Nacional. Y bueno, reitero, acá de Daniel, entre todos estamos haciendo realmente obras de infraestructura que nunca estuvieron planificadas. Y todos los que vivimos en Paraná lo hemos estado sufriendo, pero bueno, paulatinamente estamos cumpliendo con ese objetivo. La curva de trabajo viene bien, la empresa está a la altura de la circunstancia. De lo que nosotros vinimos la primera vez a lo que estamos viendo hoy, realmente esto a nosotros nos llena de satisfacción. Esta conectividad de unir hospitales, de unir esta salida estratégica a otra obra importante como es Acceso Sur. Y bueno, segunda etapa donde finaliza esta obra y conectarla con Acceso Sur. El intendente con su equipo de trabajo a la altura de la circunstancia y bueno, uno siendo el brazo ejecutor. Y siempre acompañado por las decisiones de nuestro gobernador. Y bueno, trabajando todos los días. Desde un primer momento con esta obra se habló con los vecinos por todo el tramo supuesto del principio en particular. Que tiene negocios y que bueno, necesitaban ver cómo iban a desarrollar su actividad comercial. Y de hecho se ha llevado a cabo con total normalidad. Y bueno, han podido continuar con sus ventas y así es como hacemos con todas las obras que realizamos. El ejército acompaña y colabora en todo lo que es la infraestructura de la ciudad. Como lo ha hecho a través del tiempo en diferentes lugares del país. Acá en Paraná fundamentalmente con una larga trayectoria, digamos, desde que está en la ciudad. Y en este momento acompaña y colabora con una obra de infraestructura de este tipo. Que va a traer grandes beneficios a la sociedad de Paraná.